Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx ¿Con qué empezamos, Gio? Hola, Javier. Muy buenos días. ¿Qué te parece si empezamos con lo viral del día? Muy bien. Lo que has dado a conocer en redes sociales en este sentido y es que tiene que ver con un bebé, Javier. Pues yo creo que de más de tres años de edad, a lo mucho dos años de edad, estaba construyendo una torre, un tabí de cartón, digamos. Y su emoción fue tal, Javier, que le provocó una risa que contagia a más de uno. Vamos a ver cómo se comporta este bebé. No, 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 no. Se cae al suelo de sentón, se vuelve a levantar, pero grita de una manera, Javier, que no tienes idea. Esto se provoca que también tú te rías con él, pero más tardecito lo vamos a subir a redes sociales. Parece que trae una guarapeta marca Llorarás, ¿no? Me recordó algunos momentos de mi vida. Saliendo del antro, cuando veía yo el carrito de los jochos, así me ponía de contento y así terminaba yo en el suelo. ¡Qué buena onda! Bueno, qué lástima que no lo podemos escuchar. ¿Qué más, Jío? Presentamos lo que tiene que ver o lo más visto en TikTok, Javier, porque sin duda es una de las redes sociales que está causando mucho furor. Y los artistas no dudan en sumarse, Javier, y hacer lo propio. Para empezar, vamos a ver a J. Barbin y en ayer publicó este TikTok usando un sonido de Homero Simpson. Y le quedó de esta manera. A ver. ¡Papá, hicimos algo muy malo! ¿Chocaron el auto? No. ¿Revivieron a un muerto? ¿Qué? ¿Pero el auto está bien? Ajá. Ah, bueno. Nomás le faltó la rosca. Nada más porque sí se parece, ¿no? La rosquilla le faltó a J. Barbin y ya hubiera estado, pero completito. Como que sí le da un aire a Homero Simpson. Sí, bueno, y es que escucharlo con la voz doblando a Homero Simpson, sí, está muy curioso J. Barbin. Y además hay que decirlo, Javier, que J. Barbin es de los más activos. Todos los días sube un video, si no es que más de dos videos. ¿En TikTok? En TikTok. Ah, mira, qué curioso. Pues un abrazo a José. Un abrazo a José Barbin. Y por otro lado, Javier, Dalía también prácticamente se posicionó como una de las más activas. ¿Qué está haciendo Dalía ahora, Dios mío? La veo en el suelo. Y se levanta, que tiene que ver con un reto que hizo el TikTok, Javier, consiste en ponerse tacones o te tiras al suelo, que no puedes caminar bien y de repente sale todo el gramur y caminas de esta manera como lo hizo Dalía. Vamos a escuchar. Ok, ahí asemeja que no puede levantarse con los tacones. Dalía, por favor. Podría caminar de manos, Dalía, con tacones. Exactamente. Oye, he visto este reto por todos lados. Hay muchos hombres que están utilizando esto para poder por fin cumplir su sueño y caminar en tacones, ¿verdad? En la aguja prácticamente. Así es. Les gusta, Javier, y les sale bien a muchos. Bueno, ahí está Sam Smith. ¿Tú que eres tan fan? Mucho antes del reto, él ya lo hacía. Sí, bueno, tienes razón. Bueno, perdón, pensé que él también le estaba de trago al reto. Ok, ¿qué más, Gio? No lo ha hecho, pero también le sale muy bien. Y siguiendo con Dalía, Javier, ¿qué te parece esta manera en la que Dalía prácticamente homerzó con su subconsciente? Vamos a escucharlo. A ver. ¿Sabes qué del escándalo yo trago, perra? Sí. Pues loba. Ay, no me digas loba. Ay, loba, pues. Un coyote. Así como Luis Suari Boroboy, pero en TikTok. Pero en TikTok. Yo sabía prácticamente y un poquito más divertido, ¿no? Y la que amaneció un poquito fría fue Cynthia Ridborg, porque ella dijo de pie como un árbol. Retomó un discurso, un guión de una de las obras de teatro. He hecho y lo hizo de esta manera. Cuando yo hablo me gusta que me miren a los ojos. Ay, Dios mío. Y voy a morir, pero de pie. Qué guapa la Clitbo, ¿eh? Es guapa, pero porque tiene como 10 mil filtros encima, ¿no? Porque ella lo ha dicho Javier. Tiene muchísimos filtros en su filtro. También luego se muestra muy al natural. Pero yo digo que la Clitbo es guapa con los sin filtros. Ah, ok. Es a lo que me refería. Es guapa la Clitbo. Y además es muy chistosa igual. Oye, y otro, prácticamente es el rey, ¿no? De TikTok también. Es Sebastián Luli Javier. Y él subió un video donde tenía una confusión con la comida vegana. Vamos a ver. A ver. Yo pensaba que vegano era cuando hacía calor en Francia. Era vegano o invierno. Está muy bien el güero. Además con cabezote y cuerpecito. Ah, sí. El Javier le puso ese efecto en su TikTok. Recordando su acento argentino, que debe de extrañar muchísimo. Y que nada más saca cuando está con su familia, ¿eh? O sea, sí se le sale el acento argentino a Sebastián cuando viene su papá o cuando está hablando con otros argentinos. Le aflora. ¿Viste? Está buenísimo. Un abrazo, güero. Diego, vamos a la pausa. ¿Tienes más? Pues, uno ya. A ver, corre. A buen fin, Javier. La reina del TikTok hizo esto. Quiera todo el mundo bebiendo las 24 horas. Como si esto fuera una pandemia. ¿Sabéis, no? Chiquipún, chiquipún, chiquipún. Mezcalito para arriba. Y vámonos. Mezcalito para arriba. Puso un speech de Nairobi, de la Casa de Papel. De la Casa de Papel, así es. Felicidades, Erika Buenfil, que ayer se puso bigote ahí en TikTok y se felicitó por la vida del padre. Muy bien. Tiene así siete millones de seguidores. Así es. Increíble. Gracias, Gio. Un abrazo. Un abrazo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx